Foto, un splash y quieres conservarte joven y radiante, no hace falta más que una vida saludable y una vida sexual activa, por lo menos así lo reveló un estudio realizado por la Universidad de California, donde se explicó por qué las mujeres que tienen sexo por lo menos una vez a la semana tienen probabilidades de vivir más tiempo. Foto, un splash dicho estudio explica que el tener sexo es la forma perfecta de liberarnos el estrés que envejece nuestra estructura celular. Hacer esto ayuda a que los telómeros parte de la estructura del ADN se conserven por más tiempo. Por otro lado, una investigación desarrollada por el Dr. David Wicks, quien es especializa en personas de la tercera edad, indica que las mujeres que tienen vida sexual activa retrasan hasta en un 50% su envejecimiento y además conservan el buen estado de su memoria, evitando enfermedades relacionadas con esta. Leer más 10 cosas íntimas que toda mujer debería compartir con su pareja. Otros beneficios de una vida sexual activa son la reducción de estrés, evita la depresión, quema de calorías, te brinda una sensación de alegría e incluso puede ser bueno para regular tu ciclo menstrual y para evitar los molestos cólicos. Así que ya lo sabes, no dejes de lado los efectos rejuvenecedores del sexo y ponlo en práctica en cuanto te sea posible. Salud sexual Sexualidad femenina Vida íntima Cuántas veces se debe hacer el amor a la semana Consejos de belleza Efecto rejuvenecedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!